bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal de un sonido virtual en este vídeo te quiero hablar de tante vía como para que conozcas qué hace y qué podrías hacer cuáles son las posibilidades de este software que te ofrece audinate bueno en principio hablar de obviamente dante dante ya la mayoría ya lo conoce es un protocolo de comunicación con el cual nosotros estamos trabajando bastante en audio en vivo y dante que es el protocolo es un producto de audinate que es la marca general que trabaja el dante no el desarrollador de dante nosotros lo que conocemos es dante y como dante hay varios softwares por ejemplo está el dante domain manager el dante virtual soundcard dante vía dante estudio dante controller etcétera todos estos softwares de dante justamente trabajan por ese mismo protocolo entonces puedes conectar interfaces ya sea de software o de hardware que estén comunicados por dante no a un hardware puede ser un equipo que tenga una tarjeta dante y te conectes por ese medio y puedas comunicar todas las cosas antes que tenga en tu red y así ahora dante vía ya hablaremos un poquito delante domain manager en otro vídeo de dante de la dante virtual soundcard también en otro vídeo pero en este te quiero mostrar dante vía yo lo uso bastante porque me permite interconectar básicamente software que no es dante y poder hacer roteos internos desde la computadora hacia otro programa de la computadora por ejemplo yo podría estar en este momento hablando por mi micrófono y este micrófono lo podría estar enviando como vemos acá lo podría estar enviando a las bocinas de mi computadora a pesar de que yo estoy trabajando con la tarjeta ssl no es este micrófono lo podría enviar acá y reproducirlo acá lo podría enviar también al zoom lo podría enviar al obs oa cualquier otra cosa que yo tenga abierto bueno esta es una licencia de pago no acá estoy en les voy a dejar en la descripción el link para que lleguen a esta sección donde pueden ver algunos vídeos y también bueno pueden obtener un poco más de información sobre sobre este software pueden descargar una versión de prueba de 30 días o comprar la licencia permanente que sale casi 50 dólares se puede activar una sola computadora y es transferible o sea que lo puedes cambiar a otra computadora o puedes adquirir un combo pack por 10 dólares más donde tenés dante vía y dante virtual sound card que si trabajas en audio en vivo si trabajas en un estudio de grabación que tienen equipos antes te recomendaría que compres este combo así ya tenés dante vía y dante virtual sound card pero bueno ya entrando en lo que es el software acá tengo la ventana del software y fíjense que tengo varias cosas que está detectando estas cosas que está detectando yo ya las podría vincular entre sí es decir lo que está sonando bueno otra otra aclaración no acá tenemos las fuentes de audio no estamos con él estamos viendo el micrófono de mi macbook pro este driver que también es de audio mi interfaz de audio física que es donde en este momento tengo conectado mi micrófono por el cual estoy grabando este vídeo la tengo también acá y también la lee esta interfaz obviamente cabe aclarar que no es dante no habla el lenguaje dante no tiene una tarjeta dante sin embargo acá con el dante vía yo lo puedo convertir en dante y lo puedo sumar a una red dante tengo el zoom no si yo estuviera en una videoconferencia y tengo el audio de zoom este audio zoom lo podría estar mandando a otras cosas tengo ya como aplicaciones locales el finder el google chrome no el navegador quicktime player y whatsapp entonces si vos por ejemplo vas a transmitir por oves no y quieres poner una música de youtube acá tengo youtube una canción de pedro asnar y eso estaría siendo reproducido por el google chrome en este caso fíjense que el safari no aparece no sé por qué creo supongo que es apple siendo apple pero el google chrome si aparece entonces es el navegador y si estuvieras en una reunión de zoom por ejemplo podrías decir bueno esta música la quiero reproducir en el zoom en mi llamada de zoom entonces harías este paso de arrastrar lo que estaría sonando del google chrome para la entrada de el zoom de esa manera le estarías enviando lo que está sonando acá a él pero también que necesito un micrófono ok tengo conectado mi micrófono en la ssl 2 y lo quiero enviar al zoom para que para poder tener mi música sonando y tener el control de volumen si quiero enviarle más o menos desde acá pero también tengo mi micrófono sonando y que si le quiero dar más o menos nivel podría trabajar con el preamplificador de la interfaz como tal para enviar más o menos nivel y así tener mi control de volúmenes sino también acá tenemos el control de volumen de cada una de esas cosas que estamos enviando por ejemplo voy a abrir ableton o ableton y fíjense que acá ya apareció pero ojo con algo ableton obviamente tampoco es un software que hable dante sino que es simplemente es un software un dow acá el ableton ya me va a aparecer pero si yo en las preferencias de audio no selecciono la interfaz o si la interfaz digital dante vía que en este caso te recomiendo que sea la estéreo no la multipista porque no tienes como el control s a menos de que mandes un multipista desde acá y lo quieras transmitir de esa manera pero la dante vía estéreo de dos canales tendría que estar seleccionada y en principio quizás al de hecho no te aparezca el ableton en esta sección aunque lo tengas abierto y eso puede llegar a ser porque necesitas asignarle la dante vía para que aparezca acá entonces ahora yo esto lo uso por ejemplo para dar clases cuando tengo que dar clases de mezcla en una video llamada en vivo pongo mi micrófono y en este caso si yo creo una video llamada por ejemplo en este caso no me está apareciendo el google chrome pero me está apareciendo el stereo application input del dante vía entonces lo que yo puedo hacer es enviar mi micrófono y fíjense cómo yo puedo hacer estas estos envíos de mi micrófono en este caso como podría estar usando el micrófono de la macbook pro en este caso estoy usando este pero podría ser inclusive los dos pero fíjense cómo yo puedo mandar este micrófono a este acá como que lo puedo transmitir a varios lugares inclusive lo puedo enviar acá si yo me estoy monitorizando por mi macbook pro podrían ver ahí para poder escuchar mi propia voz en este caso lo estaría enviando al estéreo application y también el live lo estaría enviando también el live lo estaría enviando a mi input estéreo del dante vía y estoy enviando esas tres cosas y de repente también quiero mandar la música porque en lo que empieza la clase voy a poner musiquita de fondo entonces la transmito desde google cuando empiece la clase voy a empezar a hablar por mi micrófono 1 o el 2 el que quieran y luego que me ponga mezclar voy a estar mezclando desde el live entonces todo esto se los estoy mandando a la al input de el dante vía y acá lo que habría que hacer es ir a configuración y decirle que el micrófono va a ser el dante vía estéreo no el de 16 canales sino que el estéreo entonces todo lo que reciba y todo lo que escuche la persona que está del otro lado va a ser lo que yo les le esté enviando a este dante vía de input no y el altavoz es para yo escuchar que puedo elegir cualquiera de estos para yo estar monitorizando lo que lo que me hablan las otras personas desde la llamada la video llamada entonces nada este simple vídeo es para mostrarte un poco las cantidades de opciones que podrías lograr con este software dante vía siempre que tengas cosas que no son dante y que las quieras convertir a ese protocolo y que puedas interconectar varios softwares entre sí es una gran opción así que espero que te haya gustado este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal me vas a encontrar como león sonido virtual en todas las redes sociales tanto youtube tiktok facebook instagram estoy por ahí y si me quieres comentar alguna cosa me puedes escribir por instagram tranquilamente nos vemos el lunes que viene